En el municipio de San Juan de Nicaragua, perteneciente al departamento de Río San Juan, fue inaugurada una nueva unidad policial, dedicada al inspector Jonathan de Jesús Narváez Rivas, la cual beneficiará a más de 5.000 habitantes a través de una atención oportuna y de calidad. Con cantos alusivos a la Navidad y mensajes de prevención vial, los niños del coro de las BREAD saludaron estas fiestas navideñas, teniendo como escenario el nacimiento de la Policía Nacional, ubicado en la avenida de Bolívar a Chávez, actividad que contó con la presencia del comisionado general Aldo Sáenz Ulloa, subdirector general de la Policía Nacional. Exitoso, así fue catalogado la implementación del Plan Navidad 2021, que ejecutó la Policía Nacional durante el 24 y 25 de diciembre, garantizando vigilancia y patrullaje, regulación vial, atención en el centro de emergencia y presencia preventiva, para que las familias nicaragüenses y personas de otras nacionalidades disfrutaran de estas fiestas navideñas en paz y tranquilidad. En este cierre de año 2021, la Policía Nacional dispuso de todas las fuerzas para mantener un ambiente tranquilo en las calles y espacios de recreación familiar. Asimismo, implementó presencia preventiva en centros de compras y la regulación vial en las principales vías de todo el país. En esta última semana, la Policía logró la captura de 44 delincuentes que cometían delitos de peligrosidad, entre ellos 28 por robos con intimidación. A los delincuentes se les ocupó 21 kilos de cocaína, 47 libras de maniguana, 9 armas de fuego, un automóvil y dos motocicletas. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional decepcionó 810 colisiones, donde resultaron 17 personas fallecidas y 15 lesionadas, siendo las principales causas el manejar por exceso de velocidad y el estado de ebriedad. Sin embargo, esta especialidad continúa ejecutando planes preventivos y coercitivos para evitar más luto y dolor dentro de las familias nicaragüenses. ¡Gracias!